He venido al desierto para reírme de tu amor Que el desierto es más tierno y la espinabeza mejor He venido a ese centro de la nada para gritar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar Ahora sí He venido al desierto para reírme de tu amor Que el desierto es más tierno y la espinabeza mejor